bienvenidos queridos hermanos habla palmony mensajero de la verdad presente para el tiempo presente y en este quinto quinta parte ya del estudio del conflicto de los siglos capítulo número uno vamos a seguir rellenando vamos a seguir viendo la luz que nos arroja la línea sobre línea como ya hemos visto y hemos explicado la importancia de el 31 después de cristo como tanto en 1888 donde realmente se muestra el paralelismo que es indudable para comenzar este estudio y seguir estudiando valga la rebundancia estas líneas tenemos que dejar algo claro para que no haya confusión hemos llegado a la conclusión por mediante isaías 8 20 que hasta cuatro generaciones el señor es aguanta o perdona o visita la maldad mejor dicho como está escrito en la maldad de su pueblo del mundo de los impíos de todo hasta cuatro generaciones después que él da un mensaje aquí vino un mensaje acá también aquí también el señor vino a predicar un mensaje acá también entonces hasta cuatro generaciones es lo que él va a estar visitando esta maldad después viene el juicio como aquí viene el año 70 vino el juicio nos quedan estas últimas dos partes para para rellenar y así también seguir estudiando sabemos que estamos viviendo la última generación que aproximadamente ya es la cuarta la última y dice mateo 24 que de este esta generación los que vean todas estas cosas no pasará ya hemos hablado eso en denantes que mateo 24 también se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos y que esta generación no pasará hasta que todas las cosas sean cumplidas hasta la venida de cristo queremos explicar para seguir estudiando y para que no haya ningún tipo de enredo o confusión que jerusalén en el conflicto de los siglos el capítulo número uno tiene tres aplicaciones correctamente tiene tres aplicaciones la primera aplicación es el mundo a qué se refiere con el mundo a la condición social y económica que el mundo va a tener antes de la destrucción bien entonces la primera aplicación que tiene jerusalén de lo que pasó ahí es el mundo ahora cómo lo aplicamos eso a la condición social y económica bien y tenemos el escrito está para avalar esto cristo vio en jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría apresuroso a recibir el pago de la justicia de dios y por qué porque jerusalén aquí no aceptó la justificación por la fe y también acá el pueblo de ese tiempo no aceptó el mensaje que también es la justificación por la fe y el mundo ha tenido que experimentar y tristemente por culpa del pueblo de dios tener que pasar muchas cómo decirlo muchas hambrunas malestares desgracias completamente acordémonos que ya por estas fechas ya fue la primera guerra y segunda guerra mundial y eso fue catastrófico el señor quería venir antes en 1888 unos años después ya cuando se ve fuerte pregón y las leyes dominicales y todo y él quería ahorrarle a la humanidad la primera guerra y la segunda guerra mundial bien y ahora últimamente como vemos la condición social que prevaleció también en jerusalén en ese tiempo cuando cestió galo ya estaba cuando él fue a a rodear a la ciudad y también quedó sitiada también por tito y todo la condición social que prevalecía ahí era horrible bien entonces jerusalén es el mundo jerusalén un símbolo del mundo cristo vio son el escrito está es avalado por el mismo cristo por la visión que cristo vio entonces jerusalén y jerusalén la primera aplicación es el mundo lo vamos a dejar así es el mundo segunda aplicación que tiene es la organización adventista podemos ver claramente el estado espiritual en que está ahora la organización adventista corporación etcétera como podemos ver la apostasía completamente ya reinando casi en en todo su esplendor al igual que jerusalén en ese tiempo crucificó a cristo y ellos se fueron volviendo más obstinados y también hasta llegar aquí a horrendos crímenes el sacerdocio era asqueroso por decirlo así estaba lleno de de pecado de de todo de todo lo malo que se puedan imaginar el profesaban piedad por fuera pero estaban llenos de crímenes y llenos de pecados por dentro entonces vemos el paralelismo que jerusalén la condición espiritual el estado espiritual es lo mismo que la organización adventista es lo mismo que la corporación adventista lastimosamente están repitiendo la misma historia por no aceptar la gracia de cristo el mensaje de 1888 está muriendo espiritualmente y vemos que es el mundo que la condición la condición social económica vemos que es la organización adventista su estado espiritual y vamos a ir a los escritos está para poder avalar esto y bueno cualquiera se da cuenta que en la organización adventista el estado espiritual es prácticamente igual que los judíos prohíben predicar callan apedrean a los que son enviados no hablan el mensaje del tercer ángel sacan libros espiritistas etcétera pero estas dos citas es mejor tener dos testigos dos escritos está que todo lo que yo pueda decir dice la recepción dada a los siervos de dios en las edades pasadas es la misma que se da hoy a aquellos a través de los cuales él está enviando preciosos rayos de luz los dirigentes del pueblo siguen hoy el mismo curso de acción que siguieron los judíos critican suscitan una cuestión tras otra y rehúsan admitir la evidencia tratando la luz que se le envía de la misma manera en que los judíos trataron la luz que cristo les trajo o sea esto fue escrito ya y por 1890 de los materiales sobre 1888 el profeta comentando lo que pasó en 1888 y obviamente si es que ese mensaje no se acepta no se aceptaba la apostasía iba a ir incrementando mucho más ya hasta llegar a la apostasía omega como leemos bien hay mensajes selectos que cambiarían la religión se escribirían libros de nueva orientación etcétera también vemos que el profeta habla igual de que ellos están tratando la luz de la misma manera que lo hicieron los judíos o sea no están recibiendo el mensaje como acá lo hicieron y algunos se convirtieron en cristianos y otros judíos acá algunos se están convirtiendo en judíos modernos del sanedrín y otros en cristianos verdaderos adventistas del séptimo día ya vamos a ver este otro testigo los que resistieron al espíritu de dios en miniápolis estuvieron esperando una oportunidad para recorrer de nuevo el mismo camino ya que se trataba el mismo espíritu todo el universo celestial fue testigo del trato afrentoso que se dio a jesucristo representado por el espíritu santo si cristo hubiese estado ante ellos lo habrían tratado de forma similar a como le hicieran los judíos de nuevo también nos hace la comparación de que jerusalén como le hicieron los judíos está también la organización adventista lo está haciendo igual es triste pero bueno hay que predicar el mensaje del tercer ángel la justicia de cristo para que más almas que están ahí puedan salir de el estado laodicense en el que se encuentran porque el mensaje de 1888 es lo único que te va a sacar del estado laodicense nada más también tenemos otro escrito está que dice los principios de verdad que dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados sería cambiada nuestra religión los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error se establecería una nueva organización se escribirían libros de nueva orientación se introduciría un sistema de filosofía intelectual los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa por supuesto se tendría poco en cuenta el sábado y también al dios que lo creó o sea la ley de dios no si no sentamos en las bancas el sábado y otros el domingo que más da así es lo mismo es un día simplemente y también no se da honra y gloria al creador también vemos que este escrito está en mensajes selectos nos habla de que están el mismo curso y ya estaba profetizado que sería cambiada la religión se establecería una nueva organización y que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error o sea todo este pasado que realmente hemos visto acá sería considerado un error totalmente no no tendría no tendría cabida todos estos mensajes todos esos mensajes del santuario de la salud de la educación sobre todo de la justificación por la fe que ni se habla serían considerados un error todo eso durante el señor ha estado edificando 50 años sería considerado un error bueno estaba ya predicho estaba ya profetizado que se establecería una nueva organización se escribirían libros de nueva orientación por eso yo no recomiendo que no compren nada de lo que tenga que ver libros que saquen la corporación porque son libros de nueva orientación esta es una nueva organización meterse en una organización así sería apostatar de la verdad se introduciría un sistema de filosofía intelectual o sea de neurociencia y neurolingüística etcétera y los fundadores de este sistema irían por las ciudades y claro harían una obra maravillosa ecuménicamente por supuesto que se tendrían poco en cuenta el sábado porque es el sello de dios y también al dios que lo creó entonces vemos que ellos por alejarse de este mensaje lastimosamente están corriendo lo mismo y ya está profetizado que aquí ya sería una apostasía omega terrible bien ya tenemos tres escritos está dos testigos más otro más avala que jerusalén también representa el estado espiritual de la organización adventista y en el capítulo número uno del conflicto de los siglos ahora vamos a ver la tercera parte que jerusalén es estados unidos o sea es la tierra gloriosa y como dice ahí en el en el conflicto de los siglos en la tierra santa tierra por decirlo así tierra santa sagrada bien y esto tenemos que entender muy bien vamos a ir a los escritos está para poder comprender esto saliéndome un poco no en realidad no saliéndome un poco del tema sino que haciendo un entre paréntesis es increíble como el conflicto de los siglos el capítulo número uno nos muestra nos da luz sobre la condición social económica el estado espiritual del profeso pueblo de dios y también nos da luz sobre lo que es estados unidos ya de que es la tierra santa y sagrada porque porque como hemos visto en 1888 se clavó el estandarte el senador blair dio él inconscientemente no creo que lo haya sabido pero dio la señal para huir el señor en su misericordia dio la señal para huir ya senador blair y también eso fue claro que son las leyes dominicales ya la señal el el estandarte romano ahora son las leyes dominicales senador blair quería sacar leyes dominicales como ya hemos estudiado pasadamente y lo en qué parte lo hizo obviamente en eeuu entonces jerusalén la tierra santa la tierra sagrada de acá de del tipo es acá eeuu porque aquí fue donde se sacaron las leyes donde querían sacarse las leyes dominicales ya entonces tenemos también esta información documentos de estado de norteamérica sobre legislación en domingo el senador blair que hace de cestio galo un prohibicionista firme y ardiente cristiano propuso al congreso un proyecto de ley nacional de descanso en domingo proyecto de ley del senado 29 83 el 21 de mayo de 1888 el proyecto de ley fue diseñado para asegurar a las personas el disfrute del primer día de la semana comúnmente conocido como el día del señor como un día de descanso y para promover una observancia de este día como adoración religiosa tremendo entonces en 1888 allá en eeuu estado de norteamérica legislación sobre el domingo se quiso dar una ley dominical y dónde fue que se plantó ese estandarte se plantó ese proyecto de ley al senado de ley dominical en eeuu como aquí dice mismo la la información extraída estados estado de norteamérica entonces ya tenemos un testigo para realmente corroborar que jerusalén también representa a eeuu una tierra santa una tierra sagrada pero vamos a estudiar esto un poquito más en detalle para que comprendamos vamos a ver cómo primeramente el señor favorecía la tierra la nación favorecida al pueblo anteriormente dicen profetas y reyes milagrosamente protegido de los peligros que arrostraron en su peregrinación por el desierto quedaron finalmente establecidos en la tierra de promisión como nación favorecida o sea después de peregrinar el señor los hizo entrar en la tierra de promisión como nación favorecida vamos a ver esto es el israel de antaño ya la ley de dios debería debía ser exaltada su autoridad mantenida y esta obra grande y noble fue conviar fue confiada la casa de israel dios la separó del mundo para poder entregarle un cometido sagrado la hizo depositaria de su ley y quiso conservar por su medio el conocimiento de sí mismo entre los hombres y cómo conservar el conocimiento de sí mismo entre los hombres por el sábado que es el memorial que te recuerda el dios creador bien entonces el señor los introdujo en una tierra con un cometido sagrado se dan cuenta que así también el señor ya por allá en 1798 él sacó a un pueblo para purificarlo y también con un cometido sagrado se dan cuenta el paralelismo que también que que corre vamos a seguir viendo otros escritos está esto ya lo hemos visto en profetas y reyes página 11 y 12 la hizo depositaria de su ley donde se dio la verdad del sábado en eeuu eeuu donde salió el profeta de eeuu y también satanás sacó otros falsos profetas ahí de otras denominaciones para confundir el siempre engaña vamos a ir viendo apocalipsis de 12 14 al 16 no lo voy a explicar completamente pero vamos a ver algo muy importante y se le dieron a la mujer a la iglesia las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto teatira se conoce como la iglesia del desierto ya porque estuvo tiempos tiempo tiempos y la mitad de un tiempo o sea cuántos años 1260 años estuvo ya ahí en la en europa sufriendo la tiranía papal también como dice daniel 7 también dice lo mismo que a los santos del altísimo quebrantará por tiempo medio y medio tiempo apocalipsis 13 también habla de lo mismo entonces teatira es conocida como la iglesia del desierto y esa iglesia aquí nos dice que también que se le dieron a la iglesia dos alas ya para que volase de delante de la serpiente que se fuera de delante de la serpiente del papado de satanás al desierto ya al desierto donde anduvo por 1260 años ya esa es la iglesia de teatira la iglesia del desierto conocida así la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río o sea para que se hogara para que muriera en la mundanalidad en la persecución ya y qué pasó pero la tierra ayuda a la mujer cuál es esa tierra que ayuda a la mujer ahí en 1798 eeuu un lugar un lugar la tierra fue ayudada por la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca o sea los protestantes de antaño pudieron escapar de la persecución a eeuu una tierra favorecida y vemos también que es un tipo o sea que es el antitipo de jerusalén vamos a seguir leyendo estas otras citas que corroboran esto también cuando la tierra que el señor proveyó como un asilo para su pueblo cuál es esa tierra vamos a ver para que le adoraran de acuerdo con los dictados de su conciencia la tierra sobre la cual el escudo de la omnipotencia ha sido colocado por largos años la tierra que dios ha favorecido haciendo la depositaria de la religión pura de cristo cuando esta nación mediante sus legisladores abjure los principios de protestantismo y promueva la apostasía romana de quebrantar la ley de dios es entonces que la hora final del hombre del pecado se revelará signos de times 1893 a qué tierra se estará refiriendo aquí la tierra que el señor la ha protegido con el escudo de la omnipotencia que es una tierra que le dio asilo para su pueblo donde dios las ha favorecido y la hecho depositaria de la religión pura de cristo cuál es esa obviamente los estados unidos vemos ahí en maranata no mensajes selectos dice los estados unidos son una tierra que ha estado bajo el escudo especial del omnipotente dios ha hecho grandes cosas por este país pero en la transgresión de su ley los hombres han estado efectuando una obra que se originó en el hombre de pecado satanás está llevando a cabo sus designios para envolver a la familia humana en deslealtad los estados unidos son una tierra que está bajo el escudo especial del omnipotente bien entonces vemos que estados unidos también es jerusalén ahí en el conflicto de los siglos el capítulo número 1 porque hagamos esta lógica donde se van a plantar de nuevo los estandartes que son las leyes dominicales en estados unidos nuestra mente tiene que estar viendo lo que suceda en estados unidos la imagen de la bestia el protestantismo apóstata los progresos ecuménicos etcétera porque ahí se va a dar realmente se va a plantar en la señal ya para que nosotros podamos ver claro está que en 1888 eso ya pasó pero vamos a ver cómo pasó de nuevo aquí cómo pasó aquí y bueno algunos dicen bueno y qué es lo que pasó ahí en esta última generación el señor en su misericordia nos ha vuelto a dar la señal para oír nos ha vuelto a dar la señal para oír que el senador blair sacó nos ha vuelto a dar esa señal y algunos nos preguntaremos cómo cuándo y dónde ya obviamente si la primera señal fue aquí en 1888 en eeuu dónde vendría la otra señal y los que han leído el espíritu de profecía sabemos que la ley dominical y las leyes dominicales que valen son las que se den en eeuu porque porque jerusalén eeuu es un tipo de jerusalén en la tierra santa y sagrada donde se planten los estandartes entonces decíamos que aquí se dio en ya la última generación el último aviso para que todos estemos atentos se dio de nuevo la señal en el año 2015 qué pasó en el 2015 vamos a ver qué pasó en el 2015 ahora en el 2015 en eeuu se dio la señal del estandarte romano así es físicamente y también legislativamente con proyectos que podemos claramente saber que son leyes dominicales recordemos bien y lo he dicho varios en otras presentaciones que las leyes dominicales son el antitipo de los estandartes romanos que los estandartes romanos allá en ese tiempo acá cuando fue cestio galo plantó estaba el dios mitraea que es el dios del sol también conocido como el sol invictus o dominos invictus que es el el señor de el sol nunca ha sido vencido que es sánday que es ley dominical día del sol es la adoración entonces vemos que el estandarte romano fue ya fue plantado de nuevo en su misericordia el señor acá en 1888 el la señal se dio pero como no muchos de nosotros no entendimos hasta ahora ya que ahí se había dado la señal para oír no entendimos entonces él en su misericordia hermanos y estemos agradecidos nos volvió a dar esta misma señal bien que en el 2015 fue ya algo visible para todos los que estamos atentos estudiando estas cosas estas profecías bien en el 2015 se dio esto y bueno los que han estudiado saben lo que pasó en ese tiempo pero así todo vamos a ir a la fuente y vamos a ver vamos a estudiar un poco más en detalle lo que pasó en el 2015 en eeuu antes de entrar a estudiar lo que pasó ahí en 2015 déjenme decirles que como dice hebreos 1 1 que el señor habla de muchas maneras ya él queriéndonos hacer ver es la la realidad de las cosas que pasó ahí y las señales si es que nosotros despertábamos o estábamos atentos ya en estos tiempos anteriores ya por acá donde la apostasía estaba culminando también se daban señales de la inminente destrucción y eso es en la organización adventista con el estado espiritual y hay un vídeo muy esto muy pequeño pero que realmente es como se cumple al pie de la letra lo que dice el conflicto de los siglos el capítulo número 1 como decía tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros los creyentes en cristo deberían oír a un lugar seguro bien al ver la señal preventiva a todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar entonces cuando los estandartes del ejército romanos fuesen clavados en el suelo sagrado y hemos visto que jerusalén tiene un suelo sagrado ya y que también representa la organización adventista vamos a ver cómo los estandartes también fueron clavados ya no sé de qué data es el vídeo pero fueron clavados ya por aquí en la la organización adventista viendo claramente una de las señales del estado espiritual catastrófico igual como estaba acá jerusalén y también con la infiltración jesuita que se ve claramente una obra de joyería han hecho ellos los que son jesuitas de la contrarreforma entonces vamos a ver el vídeo aquí vemos cómo el señor nos está hablando a través de otra forma ya como vemos los estandartes de roma ahí en una conferencia general prácticamente es la señal también para salir o sea por eso los que tienen ojos van a ver los que tienen oídos van a escuchar y estas cosas se disiernen espiritualmente algunos van a decir no pero fue para invitarlos y todo etcétera no es una señal que el señor permitió para que los que estén atentos a estas cosas se dieran y vemos que el vídeo es bien antiguo no sé de cuánto es pero ya seguían repitiéndose las señales de cuando viene los estandartes clavados no es cierto en suelo sagrado en esta aplicación a la a la organización adventista huid salidas en cierto a los campos y no volváis no volváis a entrar en ella hay una un claro ejemplo por la historia vemos como el señor permite estos acontecimientos para que se vayan cumpliendo vemos también cómo es la cómo decirlo la consecuencia de rechazar la luz que el señor envía bien ahora ya que hemos visto no sé cuál es data el vídeo pero ya que hemos visto por aquí se me imagina tiene tiene visión de ser de mil mil 980 por ahí o 90 ya que hemos visto que también se estaba dando la señal ya como hemos dicho en la organización adventista que también es un tipo de jerusalén por el estado espiritual ya se estaba dando y ahora vamos a ir a ver el 2015 ya una fecha más cercana donde fue visible para todo el mundo y se cumple también que jerusalén es el mundo porque se dio en el corazón de la tierra santa la tierra sagrada ya la organización adventista ya se dio ya eso ya queda en el pasado pero en el 2015 se dio visiblemente al mundo el mundo estuvo pendiente de ese suceso y estamos hablando cuando el papado ya francisco vergolio fue a eeuu y hizo tales cosas que realmente es imposible no acordarnos del del conflicto de los siglos si vamos a ver aquí en el año 67 si este hogar lo dio la señal para huir pero eso también se cumplió en 1888 con las leyes dominicales que son los estandartes romanos modernos se dio la señal para huir pero el señor en su misericordia como él supo que que nadie no teníamos idea de estas cosas acá en estas generaciones porque el jerusalén no dio el sonido certero a la trompeta fue un perro mudo y lo sigue siendo la verdad de nuevo en su misericordia por los hijos que quedaron de nosotros los hijos de nuestros pioneros de los padres los pioneros espiritualmente hablando lógico para que veamos de nuevo el cumplimiento en el 2015 ya y por eso hago el paralelismo aquí sextio galo plantó la señal no es cierto para huir y de nuevo en el 2015 se da la señal pero sextio galo o sea el senador blair el que representa sextio galo entonces francisco vergoglio cuando fue a eeuu en el 2015 a quien representará a tito él representa a tito claro que en este ejemplo en este suceso histórico tito hace lo mismo que hizo el senador blair y que hizo el sextio galo que fue plantar plantar los estandartes romanos visibles y a través de leyes encubiertas para que no los demos cuenta y ahora vamos a ir a las informaciones todos el mundo estuvo atento lo que pasó en el 2015 en eeuu cuando el papado fue a visitar ahora francisco vergoglio hace el papel de tito pero da el señor en su misma misericordia da la misma señal para oír que la primer cumplimiento que en el segundo cumplimiento y ahora el tercer cumplimiento porque él solamente puede visitar la maldad que pasó ahí también en este transcurso solamente hasta cuatro generaciones no puede pasar más allá entonces esta es la última generación y él en su misericordia da de nuevo esta señal para que nosotros estemos atentos bien ahora vamos a ir a las informaciones y a toda la historia que avala lo que estamos estudiando entonces vamos a ver la agenda de vergoglio ya en eeuu que es el tipo de tito o sea es el antitipo de tito como lo vemos acá y vamos a ver la agenda que él hizo acá como ven de nuevo acá vemos el paralelo sextio galo da la señal para huir ahora tito da la señal para huir en desde el 2015 en adelante lógicamente el otro punto que queda sería el fin del tiempo de la gracia donde tito va a actuar donde vergoglio va a actuar acordémonos que un jesuita los jesuitas fueron creados para la ser la contrarreforma y la única que ahora están protestando protestando son los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús nadie más bien todos los otros son hijas de de la ramera y lamentablemente guardan el domingo en la marca de la bestia entonces vamos a estudiar un poco su agenda agenda del papa francisco en visita a eeuu el sumo pontífice que blasfemia más grande llegará la tarde de este martes 22 de septiembre la capital y será recibido por el presidente barack obama acordémonos que la segunda bestia el segundo es eeuu ahí en apocalipsis 13 ya y el que está ahora bueno comandando ese ese tema es barack obama en ese tiempo en el 2015 estará seis días en el país miren seis días es el número de de vergoglio 666 bueno la marca de la bestia es un día es un número que representa la humanidad se lo humano ya el sexto día fuimos creado nosotros en el país en donde hablará ante el congreso y a la onu y cerrará el encuentro mundial de las familias ese día del de las familias el día domingo o sea esto la intención es ley dominical en manhattan irán el ground zero y el central park o sea va a hablar ante el congreso ya tito va a ir a hablar del congreso a ir a plantar sus leyes dominicales pero disfrazadas ante la onu que sabemos que juega un papel también en las profecías y además va a cerrar el encuentro mundial de las familias y este año de ese año 2015 fue cargado de noticias proféticas tanto apocalipsis 13 de nuevo se da la señal en el conflicto de los siglos capítulo número 1 y millones de detalles que vamos a ir viendo de por la gracia de dios y bueno ese día mundial de las familias obviamente es el domingo ya día verde cambio climático mundial de las familias día de la familia día de descanso día del trabajador todo va a ley dominical ahora el jueves 24 llegó y a las 9 20 va a visitar al congreso del eeuu donde un papa hablará por primera vez en la historia ante el plenario lógicamente por primera vez esto es histórico porque sabemos que eeuu de eeuu se fundó como una nación protestante ya como una nación que estaba escapando de la tiranía papal de acá la iglesia de tiatira estaba escapando y 1798 para adelante nació eeuu como nación protestante donde el señor pudo enviar estos mensajes y tristemente han sido rechazados se han convertido en la odisea bien pero como vemos de aquí en el en el 2015 un primer papa fue ya a la a jerusalén como hemos visto más acá que eeuu también representa jerusalén la tierra santa sagrada ya donde fue escuna del protestantismo y como vemos que por primera vez un papa hablará en la historia por primera vez esto fue histórico ya ante el planetario ahí lo vemos vamos a ver la otra agenda los otros días viernes 25 de septiembre las 8 y media va a visitar visitó mejor dicho a la sede de la organización de las naciones unidas esto tiene también las naciones unidas juegan un papel importante en esto de los eventos finales el sábado 26 de septiembre a las 8 40 salida del avión del aeropuerto internacional kennedy a filadelfia ya y va a llegar a filadelfia y nosotros tenemos que estar atentos a esto que fue a hacer a filadelfia ya cuando viajó él fue un día sábado ya viajó un día sábado y fue a filadelfia filadelfia no se recuerdan algo filadelfia cuando nosotros cuando la hermana juay se refiere a los 144.000 ella siempre toma citas de apocalipsis de la iglesia de filadelfia bien interesante que este hombre que fue a la organización de las naciones unidas a no más hablar con cambio climático y que necesitamos parar esto y las industrias y que todo el día el día que se deben parar es el domingo que es nada más que una ley dominical encubierta disfrazada bajo el cambio climático también fue a plantar su estandarte fue viajó un día sábado y a filadelfia interesante porque de filadelfia es la hermana juay donde ella siempre escribe citas sobre los 144.000 o sea de esa iglesia salen los 144.000 en un estado espiritual obviamente no nos podemos volver en la historia y empezar a vivir desde 1844 y estas fechas pero espiritualmente tenemos que salir de la odisea y volver a filadelfia entonces este hombre fue el día sábado interesante bueno no tengo para qué decir mayores cosas ya el sábado es el sello de dios y él fue a visitar filadelfia también el señor siempre sabe hacer las cosas y como podemos ver hasta la agenda de el que está la cabeza de la bestia de la roma papal ya en su moderna fase moderna también nos abre los ojos cuando vemos estas cosas sábado filadelfia fue a visitar allá las naciones unidas día domingo bueno está plantando los estandartes de nuevo ya en allí en el 2015 ya en la señal para la la última señal porque ya es la última generación hasta la cuarta generación solamente él va a a ir a visitar la maldad después viene después viene juicio como acá vemos juegue que está el juicio ya entonces él fue va hacia filadelfia el sábado bien ahora vamos a ver lo los otros fechas el domingo bueno encuentro con los obispos en el al encuentro mundial de las familias en el seminario de san carlos borromeo de filadelfia visita a los presos del instituto correccional santa misa que encuentro mundial de las familias también otro día domingo día de las familias y saluda el comité organizador voluntario benefactor el aeropuerto internacional de filadelfia bien esto vamos a ir viendo ahora los la historia que ha quedado registrado de lo que pasó ahí en 2015 para que nosotros este estudio está fundamentado con la historia y con los escritos está hace apenas una hora el papa francisco llegó a la capital estadounidense donde fue recibido por el presidente barack obama el vicepresidente joe biden sus respectivas esposas y altas personalidades de la iglesia católica se espera que en su primera visita al país pronuncie un discurso ante el congreso de eeuu karen caballero viajó hasta washington dc y nos tiene los pormenores de esta noticia adelante karen efectivamente el papa francisco llegó hace apenas unos minutos cerca de las 4 de la tarde aquí a la capital estadounidense washington dc procedente de cuba país que dejó inmerso en la fe y la esperanza pero también en la represión gubernamental el avión papal aterrizó en la base militar anjus el papa francisco fue recibido por el presidente barack obama y la primera dama michelle en lo que representó el comienzo de esta histórica visita papal a eeuu la tercera de un máximo representante de la iglesia católica a este país que dios tiene para todos sus hijos fíjense como atrás está ondeando el estandarte romano le agradezco y al lado por eso por dar la bandera de eeuu que es jerusalén también esto es totalmente mundial a estos días fíjense como la señal de nuevo se está cumpliendo por tercera vez aquí se ve claramente como los estandartes romanos se plantaron eeuu en el año 2015 fue al congreso a hablar imagínense y recordemos lo que dice que cuando fueran plantados en el suelo sagrado tendrían que huir y hacerlo sin tardar este es el tercer cumplimiento de esta cita bien pasando a otro tema pero relacionado y es que la bandera del vaticano ondea por primera vez en la sede de la organización de las naciones unidas en nueva york luego de ser izada sin fanfarrías ni ceremonias especiales justo antes del discurso del papa ante la asamblea general de la onu el 10 de septiembre la asamblea general aprobó por mayoría abrumadora una resolución patrocinada por palestina para permitir que las banderas de los estados observadores de la onu pudieran ondear junto a la de los estados miembros la santa sede y palestina son los dos únicos países observadores de la onu ahora vamos a ver esta información sobre 1888 la ley dominical propuesta fue ingenuamente encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana como en 1888 como fue como que se encubrió esto aquí en esta fecha el senador blair lo encubrió bajo una educación cristiana bien o sea también estaba hablando abiertamente de una ley dominical pero bajo la educación cristiana no que el domingo día el señor y la educación de los niños etcétera ahora que nos dice ahora el profeta el movimiento dominical está avanzando en oscuridad los líderes encubren el verdadero problema y mucho que se unan al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta están trabajando a ciegas no ven que si un gobierno protestante saca los principios que le han hecho una nación libre independiente y mediante leyes incorpora la constitución principios que se propagan la falsedad y los engaños papales se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura noten que esto fue dado en el año 1888 bien o sea después que no se dio esta ley dominical de blair encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana aquí dice que satanás se la está ingeniando para que la ley dominical el movimiento dominical siga avanzando pero en oscuridad también dice y muchos que se unen al movimiento y ahora sabemos que es el movimiento del cambio climático vamos a ver los vídeos de lo que este caballero habló en la onu los seres humanos somos parte del ambiente vivimos en comunión con él porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar porque cada una de las criaturas especialmente las vivientes tiene un valor en sí misma de existencia de vida de belleza y de independencia con las demás criaturas el abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión en efecto un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de las palabras finales del discurso de Pablo VI pronunciado hace casi exactamente 50 años ha llegado la hora en que se impone una pausa un momento de recogimiento de reflexión casi de oración volver a pensar en nuestro común origen en nuestra historia en nuestro destino común la genialidad humana bien aplicada ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión continúo con Pablo VI el verdadero peligro está en el hombre que dispone de instrumentos cada vez más poderosos capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas bien hermanos hemos visto el video y claramente está hablando de la ecología de la ecología y de también la degradación humana etcétera y todo eso apunta a un día un día domingo en el cual tengan que cerrar todos o sea se está cumpliendo de nuevo ya en lo que pasó en 1888 pero ahora está tan disfrazado que no lo hemos dado cuenta que de nuevo el estandarte romano de las leyes dominicales se dio en 2015 en el congreso mismo históricamente donde un papa pisó por primera vez y realmente la señal se está dando de nuevo eso es ley dominical y eso ya lo tenemos bien en claro bien entonces vamos a dejar este estudio hasta aquí para que no sea extenso y también para que puedan ir viendo la información que estamos presentando bendiciones